Hace pocos minutos la Di Mayor dio a conocer las llaves de los cuadrangulares de la Liga, así se disputarán las siguientes jornadas. Con los equipos que lograron el paso a la siguiente fase, los ocho quedaron de la siguiente manera. En la llave A, el Cali se enfrentará a Nacional. En la llave B, será el único equipo bogotano de los tres que tenemos acá en la ciudad que logró clasificarse. Se medirá al Junior de Barranquilla en la llave C, Once Caldas a Tolima. En la llave D, Alianza Petrolera se enfrentará al Poderoso de la Montaña. Estas son entonces las llaves con las que se disputará la siguiente fase de la Liga. Ya la siguiente que es la de los cuadrangulares.